Empezaré contándote el final Tú y yo así de cerca y sin hablar Jugaste al rojo y yo a ganar Y aquí estás Te quedas con lo mejor Soy serie de HBO Que se me ve la intención Puse el modo avión Si quieres llevo al final Que no me gusta esperar No llamo para colgar Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegues tarde mañana No sé evitarlo pero paso Tiraste mi ropa en mitad del salón Y te besé Y ahora no sé cómo voy a fingir Cuando te vuelvo a ver Y es que voy a probar contigo Lo más caro de la carta No me pone fácil resolver el crucigrama Y ahora no se está mirando Tu novio te está llamando Te escribo y me escapo luego Ya sabes dónde te espero Disco, alcohol, we don't want a shot What's up? Te quedas con lo mejor Soy serie de HBO Que se me ve la intención Puse el modo avión Si quieres llevo al final Que no me gusta esperar No llamo para colgar Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegues tarde mañana Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegues tarde mañana Y al amanecer Y al amanecer Nuestros cuerpos saben que se beben en mil poses Y al amanecer Nuestros cuerpos saben que se beben en mil poses Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegues tarde mañana Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegues tarde mañana Que llegues tarde mañana Y que llegues tardeanya ¡Gracias!